El crimen sigue peor Más hijos que crecen en la escuela del dolor Olvidan a su hambre Le olvidan a la pena Con un cigarro y el grito y el olor de la pena El policía queda Grande monedito de la palo Que mata, que se te vende nuevo la violencia Hace parte de tu sociedad El destino puede, no escoge tu edad Siempre piensa, mira Recuerda lo que viste Y sigue siendo la misma piedra Y los padres lloran De churro con el trago De no tener un palo Pa un hijo antariano D'América y Europa No sentirás del sueño Como Panam Aquí también vivo El diablo 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 El diablo